Recordemos que la fecha número uno, el debut que tenía que ser para Julio Bacari, no se pudo realizar por el inconveniente climático que impidió que Godoy Cruz llegue a Florencio Varela, ahora jugará ante Platense el día domingo, seguramente con una formación totalmente alternativa, ¿no? De cara a lo que va a ser el partido más importante para defensa, que es la vuelta por esta Copa Subamericana que se va a desarrollar en Banfield. Así es, Johnny. Y también una noticia que quizás no es la esperada por todo el mundo de defensa, ¿no? Habíamos mencionado, tanto en lo que es el magazine cerca tuyo, del buen resultado, si se quiere, en el último minuto de ese cabezazo de tripicchio, de conseguir ese tan ansiado empate en Brasil y traerse un resultado muy bueno, a también la lesión de Alexis Soto, que jugó aún así todo el partido, después del golpe en su rostro, finalmente se estaría confirmando, estamos esperando un comunicado del club, del grado de la lesión, y si se tiene que someter a una operación, eso descartaría totalmente a Alexis Soto del partido de vuelta contra Botafogo. Y una baja sensible, porque es un jugador que ya se había enfianzado, o sea, lo venimos viendo de titular en la mayoría de los encuentros, y se había enfianzado muy bien, y ha tenido actuaciones importantes en distintos partidos de defensa, tanto en el torneo local, desde lo que fue el primer semestre, como también en la Subamericana. Hay que pensar en algún reemplazante, ¿no? Seguramente se está rompiendo el cráneo Julio Bacari, ¿no? Pensando en quién va a ser el reemplazante de Alexis Soto, que como vos bien lo decías, es un futbolista que es parte de la columna vertebral de este equipo, ¿no? Que es titular indiscutido, que es dueño de esa banda izquierda. Veremos a quién mete Julio Bacari, si cambia la formación, si cambia el esquema, o mantiene esa línea de cuatro en el fondo. Y si se mete Nicolás Tripicchio, que me parece que fue el futbolista que tuvo pocos minutos, que entró en el complemento en Brasil, pero que fue muy, pero muy importante, siendo pieza revulsiva del equipo de Julio Bacari, y logrando el tanto del empate, ¿no? Ese empate que tanto le sirve a defensa. Un empate agónico, ¿no? Pero que a defensa siempre le sienta bien jugar en Brasil, lo dijimos anteriormente, y uno que pelea a todas, porque también es un jugador, como mencionamos a casi todos, pero que es vital para esta defensa y justicia, como lo es Tripicchio, y la verdad que pueda conseguir ese gol, ese empate, es muy necesario y le da respiro a defensa. Ese rebote que después consigue, y un rebote que le queda al jugador, doble rebote, y ahí estaba, ¿no? Como siempre, Tripicchio, para poder encontrarse con la pelota y, bueno, justamente marcar para defensa y justicia, y traerse ese empate que en Brasil siempre les cuesta a todos los equipos, pero defensa ya hace bastante tiempo que viene jugando torneos internacionales, y le sienta bastante bien, ¿no? Así es, le sienta muy bien a defensa y justicia. O sea, Brasil, no recuerdo el último partido que perdió defensa y justicia en condición visitante en tierras brasileras, pero lo cierto es que obtuvo un empate muy, pero muy importante. En el banco de los suplentes estuvo, hace poco que llegó, pero ya estuvo en el banco de los suplentes, Dylan Shisi, que quizás puede ser una pieza de recambio, ¿no? En el fondo, ocupando ese lugar de Alexis Soto, está Santiago Ramos Mingo, también otro futbolista que puede jugar por ese lugar, tendrá que hacer algún cambio en alguna posición, Julio Bacari, para poder suplantar a este futbolista tan importante como Luis Soto. Así es, veremos a quién, justamente, quién ocupará ese lugar, pero por lo pronto también mencionar que ya está a la venta las entradas para que los hinchas de defensa puedan ir a alentar a Galcón en este momento más que nunca, ¿no? Un cuarto de final, sabiendo que es un buen resultado el traído desde Brasil. Y las entradas son a precios accesibles también, ¿eh? Será el partido en el lencho sola. Va a tener defensa dos populares del estadio, es decir, las dos tribunas que están detrás de los arcos. Por el lado de la popular Suárez, 1.500 pesos, o si no, la popular Fanny, también 1.500 pesos. Atención porque si vos vas a una tribuna y querés respetar ese lugar, esa tribuna, bueno, defensa también de alguna manera te modifica o de alguna manera te cuenta cuáles son los más parecidos. Por ejemplo, la popular Suárez emula a la popular Mataderos, por lo tanto, si ibas a la Mataderos, es la popular Suárez para vos. Y si no, la popular Humahuaca, de acá de Defensa y Justicia, de alguna manera emula a lo que es la popular Fanny en el lencho sol. Así que tenés la opción ahí. Una de las consultas que tuve en estos últimos días es si el club va a sacar micros gratuitos para los hinchas. ¿Todavía eso no está confirmado? No, no está confirmado eso. Todavía no está confirmado. También mencionar que la platea Muriño, que es la que está frente a las cámaras, sale 2.500 pesos. Pero todavía de micros no está nada confirmado. Sabemos que en La Plata eran muy lejos y teníamos que estralazar a todos los hinchas. Esta vez Banfield, no sé si es tanto, y quizás podrían organizar los hinchas en ir, e incluso por el horario yo te diría que hasta les conviene ir en tren. Sabemos que el estadio de Banfield está a cinco cuadras como mucho de la estación de Banfield. Digo, es una opción y muy directa desde Florencio Varela. Así es, sí, sí, el tren Roca es una opción muy viable. Sí, la más directa, te diría que es la más directa. Y la más rápida también para poder acceder. Y a la vuelta también porque el partido va a terminar 9 y 45. No, perdón, 8 y 45. Así es. O sea que todavía hay servicios. Todavía hay servicios. Así que bueno, eso también es una de las cuestiones que está por determinarse. Todavía no hay alguna decisión por parte de la Comisión Directiva de Defensa y Justicia. Una fecha de la Copa de la Liga, la número 2, que va a tener acción en el día de hoy con partidos como Arsenal Argentinos Juniors a partir de las 7 de la tarde y 9 y media de la noche Colón Gimnasia de la Plata. Esos van a ser los compromisos de este arranque de fecha 2 de la zona A de esta Copa de la Liga. La zona B va a arrancar mañana con San Lorenzo Belgrano, Estudiantes Unión, Ñuls, Lanús y Tigre Racing. Todos los partidos desde las 2 y media de la tarde por la zona B. Por el lado de la zona A, mañana solamente va a jugar Talleres ante Huracán y el partido es en abierto por la televisión pública. Así es. Día domingo, donde Defensa y Justicia estará jugando en condición de visitante ante Platense. 2 y media de la tarde antes estará jugando en el mismo horario Godoy Cruz, Central Córdoba de Santiago del Estero y más tarde a las 5, Sarmiento de Junín ante Boca. El mismo día, pero por la zona A, Independiente se enfrentará ante Vélez. Un partido interesante para ver, ¿no? 19 horas, el debut de Carlos Tevez en la dirección técnica de El Rojo, enfrentándose a Vélez. Y a las 21 horas, River recibirá a Barraca Central en el Estadio Monumental. Así es. Es importante esta fecha número 2. Para Defensa y Justicia seguramente con suplentes. El equipo de Julio Bacari. Sí, hay que guardar lo mejor, ¿no? Y Botafogo, una cuestión que nos llamó mucho la atención es que está puntero en el Brasileirao con más de 10 puntos de ventaja con el segundo. Puso suplentes, puso un equipo mixto entre titulares y suplentes. En condición de local, en Brasil, no sé cómo lo imaginarán aquí en el Florencio Sola. Claro. No sé, es una... Cuando vi la formación también pensé lo mismo. Y digo, ¿cuál sería el planteo que tendrá el equipo brasileño cuando venga a jugar aquí a Banfield? Porque si de local pusiste suplentes, de visitante me parece que más suplentes todavía. No, yo te diría que quizás viene con los mejores. Hay que ver también lo que está pensando y lo que respecta también al fútbol local de ellos, ¿no? Sí, para nosotros es una instancia muy importante, ¿no? Y para Defensa y Justicia parece que para los equipos brasileros pesa más el Brasileirao. Y, pues, viste, a veces sucede eso. Bueno, lo dicen quizás los premios, ¿no? Porque no es lo mismo ganar una Sudamericana que una Libertadores en cuestiones económicas. Esos quizás por ahí se atajan de eso. El Brasileirao, la Copa de Brasil, sabemos que entrega mucha plata. Y es un premio muy grande el que tiene. Me parece que viene más por ese lado. No, por ese lado. Por ese lado viene... Y si tenés una diferencia bastante amplia, yo creo que la querés mantener en el torneo local. En el torneo local, sí, sí, sí. Pero, bueno, para nosotros las sudamericanas es todo, chicos. O sea, es después de la Libertadores y están peleando ahí nomás. Es la gloria absoluta, ¿no? Claro, te da el cupo para después ir a jugar el Mundial de Clubes, cuando sí es que se organiza el Mundial de Clubes mensual, ese que está pensado para jugarse en Estados Unidos. Digo, te da muchas posibilidades. Muchas posibilidades. Esperemos que a Defensa le vaya muy, pero muy bien. Pero antes, jugar al domingo ante Platense, en condición de visitante. Ese vamos a una pequeña tanda musical. Así es. Y ya venimos con el cierre de esta edición de Día Viernes de Tribunal Varelense.